Como pueden ver ahi, OnCloud, Microsoft, AdWords, Twitter, Rodgers, entre otros insinumerables PANWELL, que he hecho la labor de hacker ético, reportando fallos de seguridad. De cualquier tipo, en los aplicativos web. También dedico la parte de SEO, posicionamiento de internet, para que no sepan, es el rankeado en internet, es el primer lugar de Google, eso lo hago de manera legal, básicamente. Mi correo, mi correo, por lo que si quieren contactar, d-line a tu mano web.com Ahi también esta mi correo, y mi correo, claro que me quiera seguir. Ok, aqui viene la agenda, basicamente lo que voy a presentar hoy, el todo lo que voy a presentar hoy. La motivacion de por que cojiste tema. Que es el CSDF para los que no conocen el termino. Bueno, ehm, la explotacion, los métodos, las herramientas, ehm, que son, los ataques, ehm, los ataques, ehm, los ataques, ehm, los ataques, ehm, los ataques recientes. Un video de informacion de como hackeo el Twitter con un solo clic, que tambien ya lo ustedes presentaron. Eh, como se, y pasea, un, una proteccion de CSDF en un aplicativo web. Y, como plantean mas acerca de la vulnerabilidad y internet. Por que es el comienzo de CSDF? Ok, casi como dijo Blanco, el CSDF es un momento bastante conocido en el entorno informatico web. Pero, basicamente no explota mucho, puesto que, no hay mucha diferencia en la respuesta. ¿Cierto? Eh, basicamente, ehm, el CSDF entra en los temas de seguridad web, que es lo que yo presento. Ademas de eso, es que el CSDF, ehm, a partir del código de estructura, otras vulnerabilidades, como, ehm, el centro de inyección, ehm, no sabes qué. Y, actualmente, el CSDF, si yo todavía en la lista, de las vulnerabilidades mas explotadas de internet, en el top 10, en el capítulo A8, del 2013, que fue la, la racina. En otras, en otras investigaciones, de otras empresas, han visto que los ataques de Trost Cypher, del Forgeting, han venido en el momento, desde el año 2012, al 2013, un 10% en todos los, en los escenarios presentes. ¿O qué? ¿Qué es el CSDF? Eh, son las ciflas, como deben de saber, son las ciflas del Chos Sáica del Forgeting, que en español serían la falsificación de peticiones intubrufadas. Básicamente, eh, lo que esto explota, es la vulnerabilidad, de que, el aplicativo web, en cuenta con la comprobación, de que, se esté enviando, una petición, en general, legal, por el usuario, logueado de otro aplicativo. En otras palabras, lo que quiere decir, es que, no se sabe si, el que está enviando la petición, es el usuario real, un atacante. Esta vulnerabilidad, también conocida como el CSDF, el ataque de Trost Cypher o ataque de Trost Cypher. Aquí vamos a ver en cada uno de estos homenaje, de que es, o como se aplica el CSDF. Como pueden ver, está la vulnerabilidad que envía el atacante a la víctima. Eh, esta víctima abre la disputa, envía la prisión del servidor, y están haciendo las respuestas. Como tal, el hacker, o el atacante, resuelve en este hecho para él. Y es así como, como se desplota esta vulnerabilidad. Básicamente, esta vulnerabilidad también tiene otros factores de explotación, como el entidad social, que lo que estaba hablando, de dar una cera hace un rato. Bueno, ¿dónde está el problema de esto?, preguntarás. Ok, básicamente, como debe ser, para organizar la vulnerabilidad, está el error en el no implementar mecanismos de validación del usuario, de que sea él quien está mandando la petición. Tanto como manera, para saber si es de manera voluntaria, y que no sea un atacante que esté reenviando la petición de aquel que colombiano. ¿Cierto?, aquí vemos dos señores, que es el, los dos tipos que hay. El parámetro y el parámetro y el parámetro un poco, que hay que conocer. El parámetro y el parámetro, que es el propio DRL, voy a mentir por la DRL, que otro generalmente, que es por internet, donde al pasarla, los parámetros de x función vulnerabilidad, se ejecutan. Y el parámetro es cuando, por mediante las cabeceras del navegador, se envían los parámetros, que es el general que se usa por aplicativo. Y estos son editados de manera fácil, por un atacante. Si nos cuentan con los mecanismos de reducción, o de mayor. Ok, ¿cómo notamos estos resultados de la realidad de internet?, se preguntarán. Básicamente, para aplicarlo, solamente requerido que tenga una petición de un imán, o si es caso también, un HDF bastante complejo y con llaves de vidrio, etc. Y utilizando también la ingeniería social, así como le dan la opción a su charla, así, oiganos, a mandar un enlace, un correo electrónico, un amigo, un compañero o una víctima, o sea, de manera distante. Y este caerá en esta trampa, y la x función está deslogeado. En este, tu, también tu correo, te unió una imagen. Tu labras, y automáticamente la representación es que está cambiando la pantalla. Lo que pasa, y me parece el potencial dentro de la realidad. El CSDF es muy interesante porque, de verdad, que es que lo podemos combinar, lo podemos combinar con los ataques de seguridad web. Es decir, XFS, el CSDF, economía social y social, ¿cierto? ¿Qué beneficio, qué beneficio obtiene el usuario como tal? Básicamente, bueno, hacemos una instalación de privilegio, este, podríamos recibir un correo, aquí a la página, también podríamos falsificar las peticiones, cambiar el correo, hacer una plantación bancaria, dando guiado a tu venta de banco, de un correo que no hagas. Y, básicamente, la gana de confedir $1,000 dólares a un franquero, en fin. Entonces, es muy importante saber el porqué es, es importante conocer la humanidad. Actualmente, actualmente, en el mercado, está el CSDF Tester, que es una herramienta de protección para los desarrolladores, tanto con los clientes. Esta le permite la capacidad a noticiar radio de los clientes de encontrar fallos en los aplicativos web. ¿Cómo, cómo hace el funcionamiento de los aplicativos? Básicamente, si funciona con el proyecto, revisa todas las peticiones con el aplicativo web y a partir de ahí salen los parámetros. Si el aplicativo web está enviando los parámetros de protección de CSDF, básicamente podrías explotar y utilizar una prueba de concepto y enviáselo a algo para la función. si esto funciona, podrías haber encontrado un teléfono de teléfono también podemos también, en vez de diferir un IBER al 70p header, y también el data también nos sirve para para detectar los parámetros en los sitios web esto es lo que realmente es difícil porque no vamos a utilizar herramientas de terceros sino que solamente es el Fublish que tiene el Firefox para realizar un pp este de la página web aquí podemos ver las acturas de la herramienta o si ustedes pueden descargar por internet está en la página de Boswa ccdfs ¿como lo expliqué? básicamente el Google, al final del proxy empieza a recopilar la información de todos los sitios que van visitando poco a poco y están acá los parámetros aquí llega el momento de haber un ejemplo gráfico para hablar un poquito de la historia de cómo funciona ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Suscríbete! 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 Recientemente, recientemente, al menos no sé si ustedes conocen, es el artículo electrónico, sí, va a ser lo mejor que lo conozca como un escuchador de internet. Este, el artículo electrónico es un equipo de hackers, por ejemplo, que se dedican a robar cuentas, a desigualizar cuentas de internet de empresas internacionales y multinacionales. Este, uno de los artículos presentes que se dedican en el artículo electrónico sirio fue atacar a la primera plataforma. Esta revista, según cuenta el artículo, fue suplantada de un editor de él, en la cual, por mediante un correo, le enviaba un enlace, la víctima cae, y, automáticamente, lo que haces es una escaración libre y le dio mirar la plataforma en la cual no hubiese tenido. Lo que hizo fue, para el dibujo de un dibujo electrónico que permite comentar, a un cuadro que te permitía editar y mirar artículos y la realización. En la cual, ese es uno de los atacantes. También, básicamente, podemos encontrar también que en los modems, en nuestras casas, tenemos un caballero de modems, que nos cuenta con esa contracción de CCDF, en la cual, si ningún atacante de la primera izquierda, te envía un enlace, de los modems, de los modems, de los modems y de los modems, y tu robes, y este robes, según de la media de Internet, básicamente, se va a poder cambiar la contraseña de tu wifi, tu router, tu ubicada, la consumación de IP, estática, etc. Recientemente, ya salió conmigo en la tabla de Sproider, de esta prensa. Ahí ya le publican las denuncias de Ido de P.R.C. Ahí están los dos modems, que son vulnerables, que no quieren ir a su casa, pero lo más probable es que se hiciera el cambio de la operadora. De su servicio, porque ese tipo puede estar en el momento de su parte que le impide un ataque de CCDF. También, pacientemente, se encontró una autoridad ilustrada, en la cual permitía ver las fotos ocultas tuviendo el wifi, por medio del CCDF, que estaba enviado a la víctima, lo abrió, y luego se arregló la foto que no tenía otro tecnico de atacante para ti, la podía visualizar el atacante en las fotos ocultas tuvieron. Y, por último, tenemos el CCDF en la silla. Básicamente, en la plataforma de un silla, lo que hacía era hacer una caza de frío y medio en tu cuenta, al añadir un correo electrónico, sin necesidad de que el usuario sea por medio del HCML, como vemos en el debate. No se puede ver el objetivo de los CCDF, en los frameworks, como vemos en RISE y YAMPS. Estas son las que enfoque en mi investigación del CCDF, y encontré varios programas de seguridad que ya fueron reportados a las semanas de los frameworks. El CCDF, básicamente lo encontré en Twitter, Twitter, una plataforma de mitrólogos que ustedes deben tener, lo deben de conocer y básicamente lo que yo encuentro en Twitter es que cuenta con el mecanismo de protección del CCDF, pero básicamente no estaba funcionando ¿Qué hacían? De que solamente estaban ahí, no estaban en un funcionamiento de comprobación por medio del servidor es decir, el marketing prestaba, si enviaba el servidor, pero el servidor no comprobaba, si dejaba en internet de usuario que estaba mirando el click, el cambiando de reseña, el cambiando de velocidad, todo eso, no se hacía la comprobación media del servidor lo que pueden ver en mi mano, es de que esto pide su comunicación del minuto para enviar una petición al Twitter y está automáticamente bien aceptado, lo cual deducí de que la comprobación en el servidor lo estaba haciendo por mediante la franquicia aquí, básicamente, el programa de CCDF Tester, tenía una prueba de concepto, en la cual, por mediante un enlace que te mandaba en un trigo o te lo mandaba en un mensaje, en un input, permitía yo tomar cuenta de Twitter por mediante tu infología es muy interesante esta manera, porque básicamente Twitter no tiene, no tiene, por así decirlo, es de manera pública tu perfil y X o X y Y persona, y cada vez enlace automáticamente empezaba acceso a ella ¿cierto? entonces, era muy interesante por esa parte porque tomaba la pregunta por que era cuenta en ese instante aquí voy a mostrar cómo has concluido por mediante la multe realidad del CCDF Bien, aquí vamos a pasar a la actualización El video es un poquito largo, pero vale la pena Esta uña ya está reportada, pero ya básicamente ya no se puede Pero yo como veo que si un hacker antes lo he encontrado, pues debió hacerse El video es el video que tiene Ok Básicamente yo empiezo la introducción del video, así que tengo dos cuentas Uno del atacante, que es mi cuenta, de Tika Inici Y una víctima, que en este caso es arrope de Belita, un correo Yo lo pruebo, es que esto es mi servidor Yo lo que hago es, sigo a Belita, Belita Le envío un mensaje a 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 Belita Hola, ¿qué。。. Hola Hola, está Engañando un usuario de redes sociales Me envío otra Lauderelle Y esta básicamente costa de llegar ahí Lo que hago es, su planta de ver, abriendo el otro navegador este recibe un mensaje pensando que no estaba mal, pues a haber enlaces por cierto, ya quiero también bloqueo el envío de IPA de enlaces con el e-boot con eso el haber enlaces y lo que hay que llegar es un mensaje de texto a mi teléfono diciendo, esta equipación con tu enlaces puedes entrar a su Twitter de manera interna ejecutamos un inframing que es el siguiente y ya acabando de eso yo básicamente tengo acceso a la venta de él, yo lo que hago básicamente procedo procedo a mirar mi dispositivo móvil me llevo un correo en aquel tiempo tenemos un sonido me llegaba el correo en mensaje y por medio de toda la información en la restauración de la contracelta yo lo que hacía era colocar el código que el teléfono me solicitaba en TUNEL y restablecer la contracelta ahí está ahí está el formulador en HTML y la descripción ahí está el filler procedo a restaurar la contracelta coloco mi número de teléfono que llama el teléfono me llega otro mensaje me dice 492707 el código de la venta de sí coloco el código bueno vamos a ver ahí para el cuello ya estaba picando con todos los amigos por cierto debe dar en la inadera pero bueno la cuenta se debe establecer con una buena reseña la escribo acá para que no se lo olvide y la cuenta se debe de limpiar y tomo con la propia la cuenta del periodista y esto ya no es el periodista y podemos ver lo que se debe comentar básicamente quedamos tras la propia cuenta del periodista al tratar de recuperarla podría ver en la información del perfil lo que yo hacía era añadir el triste que se a esa cuenta utilizar el periodista de restablecimiento de contrasaña con mi teléfono móvil y este me lleva a la despedida a mi teléfono y yo lo que usaba era para restablecimiento de contrasaña y yo ahí me ayudo eliminando dos pañetas y yo mi teléfono y la cuenta ha sido comprometida a la el 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 como como Twitter, una plataforma de red social tan limpio y de la gente que tuvo ataques porque realmente el rol de la gafaja de Twitter fue hacer la aprobación de los tokens de seguridad en el servidor que recompensa con la Twitter a partir de básicamente lo que colocan en el segmento de la fama de Twitter junto a los modelos que estaban en la vista el reconocimiento fue poder aliviar a los programas de integridad de Twitter y nada más, esperaba algunas recompensas pero obviamente Twitter te ofrece programas de Google que te ofrecen dinero y te pagan por internet o en Microsoft como estábamos hablando del framework de Google Ranch básicamente colocó más elementos de donde pude encontrar algo de realidad en otros métodos aplicativos en Prank, una plataforma en la cual instalamos en un creativo Prank entre el dispositivo, el laptop y esta, básicamente, la plataforma web era vulnerable de este tipo de atache porque ya la realizaba el mismo concepto que decía Twitter, de Adarok y Adarok y todas esas plataformas tenían esta vulnerabilidad tan idiotica por así decirlo porque no hacían la comprobación colocaban el, por así decir, por defecto el toque de seguridad del formulario pero no hacían la comprobación de que el toque de seguridad sea realmente validado por el servidor y esto lo que hacía era que no estaba haciendo nada colocaba el, para menos, no estaba en unidad, no estaba llegando al servidor para hacer un programa ahí están las web de este ejemplo todas esas posibilidades han sido recortadas a un elemento el CCDF en diario en diario en diario en uno lo saco muy particular porque la comprobación del toque no se realiza como generalmente se hace por mediante del servidor sino básicamente se realiza por mediante de las cabeceras esto quiere decir que si tu mueves a la cabeceras de una petición tu puedes realizar cualquier petición en el servidor en este caso el ejemplo que coloco aquí la imagen de la cabeceras es Instagram Instagram tiene la norma de diario en la cual la cabecera de arriba del CCDF cuenta con un parámetro que se llama CDF constructor y ya abajo y en los parámetros el diario yo lo modificaba con el nombre que a mi me hiciera la gana y esta pues básicamente si yo enviaba las elecciones pues era valida pero si yo cambiaba la otra uno de los dos parámetros tanto como el parámetro del CCDF en la cabecera y otro y el parámetro del post básicamente entonces tenía que ser ambas y únicas esto lo que estaba haciendo es que no se estaba utilizando el servidor para hacer una comprobación sino que estaba haciendo la misma comprobación en el mismo navegador del actual en lo que esto permitía buscar una modalidad en ella misma aquí iba a colocar un rodeo pero no había una oportunidad de determinarlo que era utilizarlo en la plataforma de API Key esta plataforma permite identificar parámetros en las cabeceras del billón del post y tanto en el parámetro HTTP utilizándolo utilizándolo como objetivo instar la plataforma en la necesidad de imágenes de los jóvenes actualmente aquí añado el modelo de HTML5 por qué el CCDF básicamente HTML5 nos da la posibilidad de utilizar nuevas herramientas por así decirlo como son los componentes de XHS el force el web cql y el local storage todos estos nos permiten nuevas posibilidades en cuanto a la unidad del CCDF por ejemplo el local storage no es recomendable utilizarlo para guardar las peticiones del CCDF sino utilizar otros mecanismos como el de la cookie la protección de los formularios el de no lo referer porque el local storage según investigación de seguridad es posible traer estos datos para todos estos parámetros del navegador de la víctima y utilizarlo en nuestro favor por así decirlo el atacante obviamente para hacer más de un total que en el htmb5 debe tener la poliza o también la configuración de sign orange polis de manera activa pero hay que no si la ejecución de manera remota en cualquier url aquí también podemos ver que ahora mismo con el htmb5 nos da la posibilidad de hacer ruedas de contacto que antes no se podía mediante el mismo html permitiéndose aplicar los campos con medallas en formato Jackson editando los parámetros de manera silenciosa de que el usuario se dé cuenta de que realmente se está falsificando la petición de estos de estos de estos de estos aplicativos para la pregunta para la pregunta hay posibilidad de dispaciar estos de protección que implementan los los desarrolladores claro si es posible tanto como para todas las propiedades de web que he conocido el bypass para XSS el bypass para S4 Injection y la otra vulnerabilidad de web también el bypass esto lo encontré recientemente para compartirlo con todos ustedes y el cómo vipasear un mecanismo de protección de una página mediante otra vulnerabilidad incorporada en una página que hago así básicamente utilizo otra vulnerabilidad encontrarla con una página para explorar y extraer la información que yo necesito y revisar una prueba para reportar la vulnerabilidad esto es lo que yo hago es utilizar la vulnerabilidad de XSS en la cual voy a mover un ejemplo de manera de imagen por ejemplo aquí pueden ver en imagen una página de petición un perfil de su imagen pueden ver en los parámetros del formulario hay un token que esto se genera de manera patológica una petición un efectivo automáticamente este parámetro debe cambiar debe cambiar para si no ser implantado o no atacado ok utilizando aquí coloco en el ejemplo un DOOM XSS en la página pueden traer en este caso traje una imagen de una alerta un número 42 para comprobar que la página es una alerta primeramente encontrando esta vulnerabilidad de XSS utilizo el Yavascript como tal para crear en la clase los elementos del formulario utilizó el documento y luego utilizó los parámetros utilizó el F extrae el parámetro del CCDF en este caso el código es y básicamente si yo conmigo tomo HTML en la misma aplicativa web lo que yo puedo hacer es que lo que yo puedo hacer es que esta página puede ser pipaciada el mecanismo de protección que tenía paréntesis el CDF lo que yo puedo hacer es que si ustedes tienen la protección del CDF el tomo negativo no llevo a hacer nada nada porque te lo puedes sobrepasar en la seguridad que tú tienes y leer el token que tiene el aplicativo web como yo hago una parte de consejo pues básicamente pongo a tener un Yavascript un HTML simple coloco la extracción del parámetro en el formulario como pueden ver el código y por medio de las funciones de HTML5 de XHR envío la petición al servidor de la web en el formulario en el cds el token y lo coloco nuevamente en una petición enviada a la carta página así que en este caso solamente modifico un parámetro del formulario en este caso puede ser el nombre puede ser la única serie porque si ya tengo un cds en la página pues ya puedo ser lo que a mi se me antonio consiste en la página en la página para aprender más acerca de la funcionalidad de cds actualmente el fosfua ofrece un aplicativo web que se llama web la cual puede estar realizado breve y puede mantenerse al tanto aplicativo web puede practicar también puede dar ejemplos hay varios ejemplos de cds utilizando un aplicativo de un banco supuestamente entonces se va a entrar por mediante de web y pueden ensayar ahí con ese aplicativo muy bueno para realizar seguridad muy interesada como pregunta final como protegernos y evitar esta vulnerabilidad de que nosotros seamos víctimas o de que alguien nos queda falsificar nuestra cuenta prácticamente actualmente existen muchas libres en la cual utilizando simplemente ht o implementando un plugin de seguridad por ejemplo de parámetros el token de todos nuestros luminos en todos nuestro aplicativo web lo que vamos a ver es que nuestro añadido un nuevo mecanismo de seguridad en nuestros formularios sabiendo y comprobamos el signo de que el servidor web sea posible saber que no solamente sea solamente sea el servidor de que tu página no sea violentada por mediante este mecanismo porque como pudimos ver en el bypass por mediante el XCC por el polo espacial este tipo de protección ya implementado en este momento cuentas librerías hay que saber si vamos a diseñar un aplicativo web de todos los editoriales de seguridad para evitar que nuestro objetivo se acercate que librería de una librería llamada ángula ángula ccr express con el tito lo que hay que preguntar no hago utilizar el ssd y aquí entra la parte de las demás preguntas que vos lo tenés pregunten acerca de lo que no entendieron y si fui muy rápido en el principio pues de pronto me puedo opinar ¿Qué es bypass? bypass es como un salto, un salto de seguridad es como tú tienes un firewall y tú saltas en ese firewall entonces bypass y saltas en la seguridad ya previamente hecha ¿Una otra pregunta? ¿Este otro? ¿Has investigado en Facebook? ¿Has investigado en Facebook? No he encontrado esta vulnerabilidad en Facebook pero sí he visto investigadores de seguridad que sí han encontrado esta vulnerabilidad en él entonces es muy probable que algunas de estas vulnerabilidades más bien la reforma para ganar dinero en Facebook en Facebook ofrece sus contenidos y además una vulnerabilidad en el momento en el caso de ustedes como uno cuenta con el problema de los bombos que son programas de respeto a la fama pues solamente te colocan un muro de la fama cuando te instilló la vida de que tú fuiste en la que ahora tenías esta transforma ¿Qué herramienta te permitirá para encontrar la tecnología? ¿No? ¿No estuviste en la presentación? ¿Sí? ¿Sí? ¿Viste la presentación? ¿La herramienta? ¿La herramienta? ¿La herramienta? ¿Qué otra herramienta? no, pero la idea es inteligente y el que... si, si, si no, porque la única herramienta que esta codiada es Java y CSRF tester que es de OSWAM ¿Alguna otra más pregunta? ya hay de pronto podrías hacer el A dos, cuatro ¿Cuánto tiempo de por ahora hacer una prueba de estas? Cinco minutos Yo creo que ya debería ser un minuto para nosotros ver en vivo como sería la intención busquemos una página para hacer la página de web No, el ejemplo de Navajo todavía no sucio todavía no voy a recordar como puede ser posible un ejemplo aquí de manera en vivo ¿Podríamos aplicar? Ok Ok Aplausos 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 Gracias. 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 ¿Quién tiene puesta en el avatar? Para que quise a ustedes también en la imagen. ¿En la página del avatar? ¿Tiene un computador a la mano? Abre la puerta y un momentito en mi servidor un espacio. Gracias. 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 Listo. Regresa su perfil, por favor. La bata. A ver si ha sido que se da... ...la urea. ...la urea. Listo. ¿Me cambia su perfil? ¿Cómo es? La urea. La urea. La urea. Ahí está. ¿Cómo es? La urea. ¿Por dónde se llama? Dísela. ¿La puede dísela? O acérquese a Takari. Puedo ver el video para que todo el mundo vea. Acerquese a Takari para que todo el mundo vea. Acerquese a Takari para que todo el mundo vea. Sí. ¿Por qué? Tere de Göchtembrecho. ...la urea. Tere ready? ¿Por qué? No hay 4 años, ¿verdad? No hay 3 meses. Oyna que es сторону la identidad. Será un proyecto... Lo� no hay 4 años. Sлиmonos. Revelación L cranios. Hac Dhetti. Ha intentado... ...la urea agrón educating他的... ...como mayor, Gracias. Gracias. Así voy a construir el perfil. Voy a hacer un sitio en cambio. Este es el perfil público del usuario, porque si ninguno va a tener asociado, con buenos dedos. Yo lo que voy a hacer... Voy a grabar la página y estoy automáticamente lo tengo que hacer redirigir a la cuenta del usuario. Haciendo que el cambio ha sido infectuado. Me devuelvo otra parte de la página al perfil, le doy F5. Y aparece automáticamente en el enlace de mi página web. Este es el ejemplo práctico de cómo se aplica una CCRF en una plataforma implementada.